Bien, vuelve el perro arrepentido. ¿Qué pasó? ¿Cómo lo va, Río Jano? ¿Todo bien? Claro, cancina. Usted se ha ausentado. Se ha ausentado. Me ha ausentado porque, te cuento, el miércoles pasó, no estuviste vos. Ah, no me acuerdo. Claro. No estuviste. Vine la última hora y usted no estaba. Y yo no pude venir porque me fui a firmar un contrato para estar el sábado 23 en Santa Rosa de Calamuchita. Muy bien, lo felicito. Ahí vamos a estar en el camping municipal. Muy bien. Así que ahí vamos a hacer en el sur. Y se firman contratos a esa hora de la noche, Río Jano. Lo que pasa que... ¿Se firman después de las 20 horas un contrato? Lo que pasa que el horario que yo tenía era cuando salía de grabar. No, no, está totalmente perdonado y ahora que menciona Santa Rosa de Calamuchita, no me acuerdo el nombre de quien nos va a llevar allí, está por verse. Hay unos martes ahí de enero que vamos a hacer el teatro en Santa Rosa de Calamuchita. Así que le voy a avisar a toda la gente para que corra a comprar sus entradas. Sí, además de Luisa Carlos Paz, Santa Rosa de Calamuchita. ¿Sabés que hay algo también que me están hablando de ese teatro? ¿Conmigo no? Así no. No vaya a ser cosas que estemos los dos ahí en la noche. Sí, me gusta, me gusta que quieran incentivar el teatro. No puedo adelantar mucho porque... Hola, Romina Villa, productora. No podemos adelantar mucho porque no está confirmado aún, pero algo de unos días ahí en el teatro de Santa Rosa. Hay algo, hay algo dando vuelta por ahí. Me encanta que... Estaría lindo, Coqui. Poche de Salto, hay alerta de tormenta. Hay alerta de tormenta, señoras y señores. Ha caído piedra en el interior. Hoy, como todos sabemos, tuvimos un calor agobiante. La máxima alcanzó los 25 grados. Yo estaba haciendo de los móviles esta mañana. 9 menos cuarto de la mañana, 25 grados teníamos, estaba insoportable. 9 menos cuarto, o sea, 8.45 de la mañana. Muchísimo calor. Justamente por eso, en algunas regiones de la provincia llegó con mucha fuerza y las altas cumbres se cubrieron de hielo por una intensa pedra. Así que para mañana vamos a esperar seguramente que descienda un poquito la temperatura. Desde la policía caminera pidieron circular con precaución por el camino de las altas cumbres y por la ruta 158, varias localidades del valle detrás de la sierra se vieron afectadas por este granizo. Lo mismo pasó en Deán Funes, Villa Tulumba, en el norte provincial y el Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta por tormentas fuertes para el centro y norte de Córdoba. Atención con esto. El aviso también abarca el este de Catamarca y este de La Rioja. ¡Ah! ¡Vaió ver La Rioja! Centro y norte de San Luis, alerta meteorológico, ¿eh? Sí. Y sur de Santiago del Estero. Así que, atención, se prevé que entre lo que resta del día de hoy y la madrugada del jueves las condiciones pueden generalizarse al resto del área de cobertura. Así que, Rojano, tú vas. Usted me preguntaba, están entrando mensajes de la gente, me preguntaba cuál era la consigna de hoy. Que la gente nos cuente alguna anécdota de vacaciones. De vacaciones. Y algo bueno, malo, un amor, una lastimadura. Yo me he ido de vacaciones con toda la familia. Y venía mi suegra también. Y estábamos ahí adentro de la pileta, mi señor. Ya está, ya terminó la vengua. Estaba de la pileta, mi señor. Y yo le digo, tu mamá no se va a meter a la pileta. ¿Y por qué quieren que se meta mi mamá a la pileta? No, ya que se mete en todo. Está bueno. Está bueno. Que se mete en la pileta. Ah, ya que se mete en todo. Es una suegra de enrojada, me los tienen que explicar. Coqui, vos sabés que, ¿viste que en las Islas Canarias no hay canario? Sí, es cierto. ¿Has visto? Sí. En las Islas Canarias no hay canario. Y en las Islas Vírgenes pasa lo mismo. No hay canario. ¿A dónde viste? No hay canario. No me engañes. No me engañes. No me engañes. Saluda a tu papá que anda a ver esta hora, ¿no? Ahí se acercó con el taxi. Un genio de ahí. Nos trajo bebidas. Hablando de lluvia, estaban ahí unos tipos así con unos... ¿Cómo se llaman esto para ver las estrellas? El telescopio. El telescopio, ¿viste? Estaban tres así y dice, se viene pronóstico de lluvia. Va a haber una tormenta fuerte. Y uno de los chagos le dice que lo ha visto por el telescopio. No, dice, me estás doliendo las rodillas. ¿Vio que antes la abuela... No, 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 no. Antes las viejas le dicen, me duelen las rodillas. A mí me duelen ahora las articulaciones. Las articulaciones, lluvia. Claro, cuando alguien se ha fracturado, después le queda sensible y cuando viene el cambio de tiempo lo siente. Es cierto, sí. A mí me duelen siempre las articulaciones. Y no llueve nunca. Quiero escuchar alguna anécdota de un oyente entre medio. Claro que sí. Nos manda mensajitos al 351-859-0858 y dice... Hola, Coqui. Un tiempito atrás fui a Brasil y qué idea más linda tuve. Tomar sol el primer día. Ah, sí, todos hacemos lo mismo. No, loca. Después no me podía mover de las ampollas que tenía en la espalda. Pero bueno, pasó y a los días pude aparecer de nuevo en la playa. Nos dice, Caro, Oliva, vos sabés que a mí me pasó lo mismo. Salí un día y resulta que volví a apoyar. Y ya que estábamos, comí el quesinho de playa. Y bueno, también terminé intoxicada y quemada. Fantástico. Tengo audios. Ay, están sin chequear. Sin chequear. Ay, por Dios, tengo miedo. Vamos a ver qué nos dice la people. Coqui, chicas. Buenas noches. Siempre las escucho, es la primera vez que les escribo. Les hablo, mejor dicho. Mi amor. Voy a dar una información de servicio. Estoy bajando de Camino de Altas Cumbres, después del Cóndor. Hay mucha lluvia, mucho viento, mucha agua sobre la calzada. Y hay un accidente también. No. Una camioneta ya está señalizado. Les aviso por las dudas, si alguien circula por acá. Un abrazo. Mi amor. Súmele también deslizamiento de la montaña. Con piedritas arriba de la ruta. La policía que minera la está limpia. Uy, o sea, contútila la cosa. Accidente, un derrumbe, hay un pedacito de la montaña, gracias a nuestro corresponsal ahí, que la gente nos informa. Alberto, un abrazo para Alberto. En la zona de, dijo, Altas Cumbres. De las Altas Cumbres, justo que lo decíamos recién, esta persona viene viajando y nos comenta, te digo que en las Altas Cumbres se escucha muy bien pulso. Sí, sí, yo viajé. Cuando me fui para Nono, todo el viaje escuchando Radio Pulso. Bueno, les hacemos compañía, ya que van a circular con precaución, van más tranquilos que de costumbre, van escuchando nuestras noticias. Les hacemos compañía a ellos y a los amigos de San Francisco que nos escuchan por la 90.7. Che, quiero mensajes de la gente de San Francisco. Sí, por favor. Que nos diga, soy de San Francisco. Sí, los escucho, porque si no, el Riojano está probando la cerveza con sabor a miel que nos han traído. No sé sabor a qué tiene. Es la honey. ¿Honey? ¿Es honey? ¿En serio que es honey? No sé, sí, es honey. El llame la está devolviendo, Olivia. I'm honey. No, Amber Lager, Amber Lager. Amber Lager. ¿En qué? Me encanta esa noticia. ¿No se habla en castellano? ¿Quién no ha visto Casado con Hijo? Ah, sí. La verdad que es muy divertido. Bueno, vieron que vuelve. Viene a, si no me equivoco, al teatro La Gran Rex. Sí. ¿Y qué pasó? Bueno, se hará un casting para elegir al próximo Fatiga de Casado con Hijo. Con el perro, que mi amor estaba así mirada y decía, estos boludos de que hablan. ¿Era hembra o Fatiga? No, la amo. ¿Murió ya? ¿Murió Fatiga? Sí. Lo llevo a ti, Titis tiene un pimiento en la cola. No, no, para de... No, no, tiene que ser un perro tranqui que los mire como diciendo de qué están... Era un pastor, no, ¿cómo se llama eso perro? No, este era Marcapichu. Un perro policía, pastor problema. Pichuchu era. No, era acá, era cosa. Marca perro era. Era cruza de cordón con veredas. Tiene que ser un perro así, claro, mi amor. Mi gata hubiese venido bárbaro para esto. Ni por los gatos en la tele. Pero mi gata era única, coquí. Tienen dos patas. En cambio este es perro. Venía una chica con un gato en los brazos y a otra chica le dice, araña, no gato. No. Me amplía, me amplía, exacto. Claro, le amplía, casados con hijos, marcó con tan solo dos temporadas en la televisión argentina, nuestra historia. Se trataba de una familia de clase media de Bascos Flores y sus vecinos, de los vecinos de Arden y María Elena, todos los recordaremos. Sí. Y quedó inmortalizado en el público por varias generaciones. Hace unas semanas, finalmente, después de tantas cides y vueltas, se confirmó que iba a volver la serie, pero ahora en formato teatral. Y por supuesto, con una nueva perspectiva de género. Bueno, recordemos que había mucho machismo, había mucho de esa cuestión. Sí. El rol de la mujer. Bueno, vuelve casados con hijos con una apuesta renovada principalmente en lo que respecta al género. Pero, uno de los personajes más importantes y emblemáticos era la mascota. El querido Fatiga. En aquel momento fue interpretado por la perra Violeta, vos que me preguntabas quién era, que falleció cuando terminó la serie. ¿Viste la depre... Oh, oh. ¿La deprepo serie? Bueno, la agarró deprepo serie y espichó el perro. Ahora, la producción, comandada por Gustavo Yanquilevich, ha confirmado que buscarán un nuevo perro para que le den vida a Fatiga en el teatro. O sea, se puede resucitar a Fatiga, se puede resucitar a Uma, ¿por qué no, mi gata? Por supuesto, no va a ser nada fácil mantener a la mascota quieta sobre el escenario. Imagínate, tanta gente... Ah, encima está en Flash. No, van a buscar uno que esté como medio a diestra. Y le pondrán una pichicata y el perro se quita. Les cuento una cosa, Titi estuvo en un escenario, uno de los más importantes de Argentina, en el N.D. Teatro. Hice el show Se Me Enamoré el Alma, pedazo del show. Bueno, divino estuvo, con la banda en vivo, tres cambios de vestuario, hermoso. Cuando subo a Titi, porque habíamos llevado el perrito a Buenos Aires, subo a Titi al escenario, el teatro explotado, una maravilla. Ya sube Titi, mira al público y empezó a hacer pis en el pleno escenario. A marca territorio. Le trajo suerte, marcó territorio, le trajo suerte. Así que Titi no va a poder quedar elegido en el casting. Porque le va a medir a toda la escena. Viste que los perros van medando, pipi, pipi. Vos le estás diciendo que van a cambiar por el tema de la violencia de género y todo eso, ¿no? El rol de la mujer. Bueno, en este caso sí. Y bueno, parece que va a tener sexo la coqui ahora. ¿Cómo? ¿Por qué? Porque antes no la tocaban ni con una rama. No. No. ¿Te acuerdas que le equivaba al sexo o que no? Gente, cierro este bloque diciéndoles que ya tengo premio para ustedes. Así que siguen escribiéndonos al 351-859-0858. Estamos sorteando una merienda en Patio Burgues, mis amigos, allí en la calle Luis de Tejeda. Bueno. ¡Dá!